No sé cómo hacerlo, quiero comprenderlo El temor me arropa y no puedo esconderlo Apiádate de mi corazón Siento que se nulo la visión y no sé qué hacer Ya no logro ver Y sé que el camino es duro, pero sé que si tú estás conmigo yo estoy seguro Atento a mi mirada A mi esposa la tormenta Agárrate de mí Y así nada nos quiebra No hay nada allá Nada ni nadie No hay tempestad Que no se impare No hay nada allá No hay nadie Aguas no habrá El fuego apague Sé que a veces sientes miedo En medio de estas aguas Sé que a veces tiemblas Por estos fantasmas Pero siempre estaré contigo En este frío yo seré tu abrigo En medio del fuego te protejo También soy tu mejor amigo Vendame la mano, caminemos sobre el mar Confía que ninguno la te tocará Aunque tenía miedo de estas sombras Pero entiende que esta luz nunca te dejará Estoy camino en fail, yo sé que te asombra Pero mil veces mejor pronto todo esto será Debajo de la cámara Debajo de la cámara hay monstruo y existe un compromiso Que nada te dañará Porque fuiste entregado a la luz Desde el vientre de tu madre tan cargado de propósito Sonrisa que alumbra y deslumbra cualquier tiniebla Y cualquier lugar inhóspito Que no se turbe tu corazón Pues yo soy esa razón Tu socorro viene de arriba Solo ve de rodillas te debes convencer Que el socorro viene de arriba Atento a mi mirar Sé que se escucha la tormenta Acábrate de mí Y así nada nos quiebra No hay nada ya Nada ni nada No hay tempestad Que no se pare No hay nada ya No hay nada ni nadie Aguas no habrá Que el fuego apague Toma mi, toma mi, toma mi mano ya Mírame, mírame, mírame No hay que dudar Lo que es sólido está no se mueve Y si se hunde saldremos a flote vamos a nadar Respira que estamos afuera Atento a mi mirar Ya nos escucha la tormenta Acábrate de mí Que ya nada nos quiebra No hay nada ya Nada ni nada No hay tempestad Que no se pare No hay nada ya Nada ni nada Aguas no habrá Que el fuego apague No hay nada ya No hay nada ya